Yo decía que tenía un par de puntos de acuerdo, perdón, de puntos generales. Uno es que a petición, sugerencia de la Secretaría de la Mesa Directiva de esta segunda comisión y a conformidad mía como presidente, vamos a proponer obviar las reuniones de la Mesa Directiva salvo cuando en la Mesa Técnica surja un diferendo que no pueda resolverse en esa instancia. Es decir, si la Mesa Técnica trabaja en consenso y si todos los temas salen en consenso, nos veremos en las reuniones directamente de la segunda comisión. En caso de que haya algún punto que no haya acuerdo, nos reuniremos en la Mesa Directiva de la comisión antes de estas sesiones de los martes. ¿Les parece bien?